El Frente Amplio tiene una propuesta para el impuesto al valor agregado si ganan las elecciones. El problema es que la propia campaña de ese partido reconoce que la propuesta en su plan de gobierno es confusa. En Doble Check estamos revisando los planes de gobierno de los partidos que buscarán la presidencia de la República en febrero próximo. El plan del Frente Amplio tiene un apartado sobre el impuesto al valor agregado, el IVA. Este propone establecer tarifas mayores sobre bienes y servicios consumidos exclusivamente por los hogares pertenecientes a los percentiles de mayores ingresos, así como los alimentos con incidencia negativa sobre la salud humana como lo son los ultraprocesados. Aún así, tan solo unas líneas después, el plan Frente Amplio nos dice Nos opondremos a cualquier intención de aumentar la tarifa del IVA. ¿Cómo se logran esas dos promesas al mismo tiempo? ¿Será que desean incluir el IVA a productos que están exentos ahora, por ejemplo? Contactamos al encargado de comunicación de la campaña Frente Amplista para aclararlo. El asesor afirmó que el Frente Amplio históricamente se ha opuesto a que la tarifa general del IVA se aumente. La tasa general hoy está fijada en 13%. Eso sí, el vocero de campaña aclaró que según el plan de gobierno, el Frente Amplio buscaría subir el IVA al 16% para bienes y servicios que solo consume el 10% de hogares de mayores ingresos y que no sean consumidos por más de un 5% del resto de hogares. Esa tarifa del 16% también aplicaría a alimentos nocivos para la salud, tal como están definidos en una iniciativa de ley que el diputado y candidato presidencial José María Villalta propuso en el 2018. Entonces, sí hay una intención de aumentar la tarifa del IVA, aunque esta sería parcial para ciertos productos y servicios. El vocero del Frente Amplio concedió que la redacción del plan puede generar confusión y nos aseguró que el partido enviará una nueva versión corregida de su texto al Tribunal Supremo de Elecciones. Si usted también lee los planes de gobierno y se topa con propuestas confusas, avísenos, búsquenos en redes sociales como doblechexcr y envíenos un mensaje. No se quede con el clavo.